Rutina diaria, daily routine. Yo me despierto a las 6 y 30 de la mañana. I wake up at 6.30 in the morning. Me levanto. I get up. Me baño o tomo una ducha. I take a shower. Me cepillo los dientes. I brush my teeth. Me afeito. I shave. Me visto. I get dressed. Me maquillo. I put on makeup. Me peino. I comb my hair. Tiendo la cama. I make the bed. Hago el desayuno. I make breakfast. Desayuno. I have breakfast. Salgo de la casa a las 7 y 40. I live home at 7.40. Llevo los niños al colegio. I take the children to school. Voy al trabajo. I go to work. Voy a la escuela. Or voy al colegio. I go to school. Tomo el bus. Tomo el bus. I take the bus. Tomo o bebo café. I drink coffee. Almuerzo a las 12. Or almuerzo al mediodía. I have lunch at 12. Salgo del trabajo. Salgo del trabajo. I get off work. Hago ejercicio. I do exercise. Voy al gimnasio. I go to the gym. Recojo o busco los niños. I pick up the children. Llego a casa. I get home. Hago la tarea. I do homework. Escucho música. I listen to music. I listen to music. Veo televisión. I watch TV. Ando bicicleta. I ride my bike. Bebo o tomo agua. I drink water. I drink water. Paseo al perro. I walk the dog. Hago los oficios de la casa. I do housework. Hago los oficios de la casa. Hago la cena. I make dinner. I do a dinner. Ceno. I do a dinner. A las siete. I have dinner. I have dinner. At seven. Me acuesto. Or. Me duermo. a las 10. I go to bed. I sleep at 10. Thank you for watching this video. Subscribe to my channel and learn more Spanish. I'll see you next time.